Mientras un país festejaba la Copa América, las viejas campanas de la Iglesia Catedral hacían lo suyo, como en aquellos viejos tiempos en los que se convocaba misa, ahora el festejo, un lindo festejo que se vivió en la Catedral. Vamos a saludar a quienes tuvieron esta linda idea, a Nicolás Constantino y a Mauro Schuert. Hola, buenas noches, amigos, bienvenidos. Buenas. Antes que nada... Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mauro, ¿vos eras el que le estabas dando en ese momento? ¿Hace falta tener brazos o no? Todavía me duelen los brazos, porque fueron tres oportunidades las que tocamos en la campana. Claro, claro, claro. Había un poco de euforia, no solo abajo, sino también arriba en la Catedral. Bueno, gracias a los dos, gracias a los dos por estar ahí. La verdad que nos encantó la imagen, que es el festejo, más allá de lo que ocurría afuera. No estamos validando eso de modo alguno, pero sí nos pareció una linda manera de sumarse a un festejo esto de las campanas. ¿Cómo nació la idea? A ver, Mauro. En realidad, la iniciativa la tuvo el padre Nico. Nico. Bueno, entonces empezamos por Nico. Bueno, sí, sí, no, la iniciativa fue porque, bueno, ante el triunfo ahí apenas ganamos y, bueno, y brindamos ahí con el padre Liceo también frente a tan lindo 78 años, que no sucedía algo así. Bueno, con Brasil tiene un bustito particular, ¿no? Yo no soy tan futbolero como el padre Mauro tampoco. Hay muchos clubes que son mucho más futboleros que nosotros y fanáticos. Pero, bueno, me pareció un hermoso gesto de la euforia de ese momento, de lo lindo que se estaba viviendo, poder tocar las campanas, que, bueno, siempre son un signo de alegría también, ¿no? Así que en un momento apenas ganó la selección tocamos y no había tanta gente porque, bueno, obviamente recién se estaban congregando, que se vio que se ve ahí. Pero, bueno, después fue muy lindo también ver a la gente que más allá ya sabemos, ¿no?, de, bueno, de la situación que estamos viviendo, dolorosa. Creo que tanto la nieve, la otra vez, como ahora este pequeño festejo nos ayudan a, bueno, de dramatizar un poco la cuestión y a vivir un poco la alegría, ¿no? Claro, tener alguna razón más allá de que, bueno, como solemos decir, el fútbol es lo más importante que hay entre las cosas que nos son importantes, pero alguna excusa como para sentirnos bien y volvernos a abrazarnos con la gente que tenemos cerca, ¿no? Pero culturalmente en nuestro país esto, en medio de la angustia que se está viviendo, es algo positivo, ¿no? Sí, totalmente. Por supuesto que es positivo, nos ha traído muchísima alegría. De hecho, yo no sé qué habrá pasado en la Iglesia Catedral, hay que decir que es la casa del Padre Nico y el Padre Eliseo, yo estaba deprestado y aquí en la parroquia Jesús resucitado donde yo estoy, al otro día en las celebraciones de la misa la alegría se respiraba, de hecho le dimos un aplauso al seleccionado nacional también compartiendo la alegría del momento, ¿no? Y yo lo aproveché para también, en homilía, para predicar, para invitar a seguir con esta alegría que en este tiempo la estamos necesitando o que se ve medio opacada nuestra alegría en este tiempo, entonces es como, bueno, un evento, un acontecimiento como esto nos ha hecho mucho bien. Bueno, sobre eso es importante, más allá de lo particular del fútbol, pero ¿cómo notan ustedes, cómo detectan el ánimo en general de la gente después de todo este tiempo tan duro de pandemia, de una vida social absolutamente restringida? ¿Qué palpan ustedes en la sociedad? Bueno, yo particularmente ahí en la iglesia catedral va gente de muchos lados, ¿no? Va gente de los barrios, gente de los pueblos incluso, ¿no? Y bueno, y la mayoría de la gente que va, a pesar de ser distinta, diversa, todos te dicen, estamos cansados, padres ya, ¿no? Estamos cansados y van a la iglesia a buscar un momento de paz, de descargar un poco toda la cuestión esta, ¿no? Que tensiona tanto, porque más allá de que no sea algo, digamos, tan restrictivo últimamente, tensiona la situación en general, ¿no? Cómo nos mantiene alerta todo el tiempo, cuidándonos y pensando cómo vamos a organizar los tiempos que cambian, que van, que vienen. Y todo eso a la gente la tensiona mucho. Entonces, bueno, eso por lo menos ahí en catedral se experimenta eso, que de distintos lados la gente está cansada, ¿no? Por eso yo creo que ante cualquier mínimo festejo, como también yo me acuerdo del otro día de la nieve, que salieron todos a pesar del frío a disfrutar un poco de la nieve, creo que son momentos muy lindos para, bueno, para dar gracias a Dios, ¿no? Esto, por más que sea fútbol, es una alegría y, bueno, es una alegría compartida, nos une y hace bien dar gracias, ¿no? Y las campanas siempre sonaban para momentos de difuntos en algún momento o también para llamar a las fiestas, ¿no? Como era la misa, la pascua, de hecho ahora suena solamente dos veces en el año, la pascua y el día de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, así que son momentos de alegría que creo que también lo reflejaban. Este año sonaron tres. Las campanas son la voz de la iglesia, la voz de la iglesia que convoca, que llama, que invita y, ¿por qué no? La iglesia también celebrando este momento como iglesia del país, como iglesia de la ciudad, como iglesia que celebra y se alegra con su gente. Preguntaba recién con respecto a la situación que estamos viviendo. A mí me toca acompañar en la diócesis, todos los puras acompañamos también a jóvenes, ¿no? Y es también difícil la situación que viven los jóvenes. Ahí, debajo de la catedral, en ese festejo, se veían muchísimos jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes se pasan el día entero encerrados en su habitación. Incluso con las clases virtuales, en la cama, con el celular, con ventanas oscuras, encerrados. La verdad que eso también es preocupante. A mí por menos, el otro día charlábamos con el señor obispo también, compartiendo un poco cuál es la realidad y nos preocupa un poquito. Creo que este aliciente, este momento de alegría vino a despertar algo, ¿no? Ojalá que podamos mantenerlo. Gracias a los dos, han sido muy amables y humildemente desde este lugar, más allá de los formalismos, permítanme que los saludemos por este día que han tenido el sábado de la noche. Y quién sabe, a lo mejor el año que viene vuelven a sonar las campanas, ¿no? Ya se viene el día. Para que sí, por supuesto. Dios quiere que nos acompañe más preparados. Sí, con más socios para agitar ahí. Bueno, les pregunto sobre el final de esto, porque es un dato, porque el común de la gente, no conocemos cómo está todo allí orquestado. Las escaleras son las históricas, ¿todo como era entonces? ¿Se ha arreglado esa parte? Sí, ahí en la iglesia catedral, bueno, la última noticia que hubo era sobre la otra torre, que es el reloj, que eso está desde la otra punta de la catedral, que ahí se cayó una pesa, se arregló, se restauró ya más o menos, está todo listo, faltan los adornos. Y de ese otro lado, que es donde estábamos nosotros, que son las campanas, eso está casi original, ahí apenas se ve en el video, se aprecia un poco eso, ¿no? Está casi todo original, con algunas medidas de seguridad, como son los tejidos, por ejemplo, para el tema de las palomas, también hay tejidos y guardas que son casi al ras de la campana, por cuestiones de seguridad. Bueno, ahí se han incorporado a lo largo del tiempo bastantes métodos de seguridad para que sean, porque la campana es muy pesada, pesa como 500 kilos, entonces cuando se toca, por eso a mí que se petiza me levanta, ¿no? Y es importante tener medidas de seguridad para eso. O tenerlo, Mauro, una de las dos cosas. Un abrazo a los dos, gracias. Gracias, señor. Sí, bienvenida, a luego. Gracias, gracias por el tiempo.